Andá buscando pretextos para abandonarme Son necesarios sus besos, mas no indispensables Me va a doler en el alemán, pero no me moriré Y si usted se arrepiente mañana, yo ya no estaré Ay a usted, si no me quiere, que le voy a hacer Si usted me pierde, no voy a volver Cuando lo piense, voy a estar muy lejos Ay a usted, si no me ama como yo a usted Dudo que haya una próxima vez Solo de mí le quedará el recuerdo